¡Aquí está! ¡Juro! ¡Juro Díaz! ¡Oye! Ay, anda bueno, no puedo respirar, siento una taza aquí Vengo en esto, realmente no compremos, porque ahora te quiero decir Si te he estado en toda la zona, el regalo que nos ha pasado He trazado de que me alicone, para que cometa a quien te amo Se que diga su recetimiento, si tu presto quieres en boletos Es real lo que te estoy diciendo, no puedes salir de mi cabeza Pero cálmate, suéltate, esta es la mano y relájate Pero cálmate, baila fue, esta es la mano y relájate Pero cálmate, baila fue, esta es la nota y relájate Bajito Bajito Corrupción, eso Yo quiero ver a la gente que está allá atrás con las manos arriba Los que están allá atrás al fondo Porque no vayan a creer que porque están allá atrás son menos que los que están aquí adelante Aquí todos somos iguales, los que están atrás con las manos arriba Y los que están adelante también con las manos arriba ¡Gol! ¡Gol! Donde está la gente que le gusta el ballenato Arriba, arriba ¡Eh! 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 Ayer, muy triste tener que terminar Si tú sigues así Ven, no hay chiste Ya yo me de mi error ¿Qué más queréis de mí? Esa noche no tenía importancia Le embarré por culpa de los tragos Iba a ser si yo le caí en gracia Iba a ser si se sentó a mi lado Ella sabe que tú eres mi reina Ella sabe que yo te entero No le caigamos la fecha en cuenta Ella solo me lo regaló ¿Cómo dice? Pero cálmate, suéltate Entra en la noche y relájate Pero cálmate, baila fue Pero cálmate, baila fue Entra en la noche y relájate Flaco Gonzalo Ure Rai Vinti Vinti Oye flaco Pero cálmate, suéltate Esta es la noche y relájate Pero cálmate, baila fue ¡Duro bella rosa! Dura t ¡Venga! ¡Todo aquel Que se sienta orgulloso De ser del pilón Que me levante la mano Y me haga una bulla ¡Todo aquel río! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi gente? Quiero que el aplauso Se lo den a Beto Zabaleta Que estuvo aquí con nosotros Maestro de maestro Como siempre ¡Caballo! ¿Qué pasa flaco? ¡Uno bella rosa!